¡Muy buenos días! ¡Feliz inicio de semana! Tengan todas y todos bienvenidos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM, recuerden que nuestro programa se emite de manera simultánea tanto en radio como en televisión ¡Feliz de estar con ustedes, de ustedes estar con nosotros para en estas dos horas de información nacional, regional e internacional podamos entretener también a toda la audiencia de radio y de televisión Keiber Montero en el Control Master, Pedro Montilla con nosotros acá en el estudio en los controles, Carlos Jiménez en la cámara, Adrián Mavares en la magia de la televisión, Elisaúl Sequera y quien tiene el inmenso placer de saludarles, Daniel Alejandro Rodríguez ¡Feliz inicio de semana! Elisaúl Sequera Muy buenos días, tardes y muy buenas noches Hoy 6 de marzo, feliz lunes, feliz inicio de semana Comenzamos esta semana con muchísimos ánimos a través de la pantalla de Somos Televisión y por supuesto a través de la romántica de Barquisimeto Somos 93.5 FM porque estamos de manera simultánea Recuerden que pueden interactuar junto a nosotros a través del número que ven en pantalla 0414 555 9696 0414 555 9696 ¿Y quién va a estar triste si me acabo de comer una empanada de carne mechada, Daniel? ¿Salsa, mordisco, salsa? Sí, sí, bueno a veces dos mordiscos, salsa Salsas, mordisco, dos mordiscos, salsa y así sucesivamente Que para mí, Daniel, el sabor favorito del venezolano en líneas generales es carne mechada, la empanada Entonces si tú comes, el problema de comer empanadas un lunes es que tienes que comer toda la semana No, eso no es con las empanadas ¿Con qué? No es con las empanadas, no, el que come empanadas el lunes come toda la semana No, no, eso no es así Ese dicho está malo Carne mechada Mucha gente pide la de pabellón Pocos negocios están haciendo la de pabellón actualmente Me imagino por lo difícil de la elaboración Y también como es más cara La gente se termina yendo por lo barato Yo veía, Daniel, el tunal O sea que ellos venden el cartón de huevo Y cuando mucho el medio cartón de huevo Ahorita en varios bodegones De seis Están vendiendo de seis unidades ¿Eso qué te quiere decir? Una, que las grandes empresas Quedaron demostradas que hay gente que no tiene, Daniel, para comprar un cartón de huevos Y las grandes empresas leyeron esa situación Leyeron esa situación El bolsillo del usuario del barquisimetano, del larense, del venezolano Está disminuido, está golpeado ¿Y qué han hecho? Adaptándose a la realidad Intentando mantenerse como referentes en el mercado Entonces, tú ves presentaciones de seis unidades ¿Y en dónde? En los bodegones del este de la ciudad No es que estamos hablando de que no Que en San Benito La bodega, la bodega No, no, saluda a la gente de Santo Domingo En Santo Domingo Sí, no, son las bodeguitas No, los bodegones Que era donde tú comprabas huevos al de tal En la década de los 90 años Por eso es que estamos volviendo a esa época A mí me mandaban comprar a cuatro huevos Y de broma Para seis, ocho personas No sé, no, tampoco es exagero Pero Para seis, sí Para seis, sí Cómprame cuatro huevitos ahí Claro, se le echa tomate Claro, se le echa tomate Se le voy a tipo perico Entonces En los bodegones del este Y yo he visto gente montándose En Forerunner Y en camioneta Con su paquetico de seis unidades No, eso sí no lo he visto yo No, no, no Porque a usted le hace falta calle Israel Gómez, por cierto Bueno, ya no voy a hablar de ese varo Pero él decía en la broma de él ¿Pero va a hablar o no? No, bueno, sí Va a tener que hablar Porque es un comentario Que precisamente Él decía Cuando la gente le dice a otra Que te hace falta calle Es porque está proyectando Lo digo así Está proyectando Lo que precisamente Esa persona carece Entonces Yo no le voy a decir Que le hace falta calle Porque no se meten Tendría de sí a mí No, porque usted me lo dice siempre a mí Usted me lo dice siempre a mí Que a usted le hace falta calle No sé qué Entonces Seis unidades, Daniel En bodegones del este de la ciudad Bien por el tunal Imagino que otra gente Lo está también replicando Pero habla De la situación económica difícil Que estamos viviendo en este momento Ayer 5 de marzo Día del fallecimiento de Hugo Chávez 10 años No es cualquier año Muchas comparativas se hicieron Claro, muchísimas Entre ellas Parte de esto de la economía Cómo estaba la economía En ese entonces Cómo está ahora Y así Se llevó ayer casi que todo el día En cuanto a comparaciones Entre la política Todos, todos Casi que casi Todos los rubros Empezaron a A buscar las comparaciones De hace 10 años Y ahora Y son las mismas comparaciones Que nosotros muchos hacemos acá Y que también La audiencia Se hace En cuanto a El momento del Caracaso Al momento de ahora ¿Qué estamos viviendo hoy en día En la economía? ¿Cómo estamos hoy En economía En comparación A años anteriores? Porque Esa economía Que en algún momento Vimos nosotros Que como que Agarró un aire Ya eso Quedó allí mismo En esos meses atrás Sin duda alguna Contraída Contraída por la falta De producción Hoy en día Hay una voracidad fiscal Increíble Por parte de las instituciones Hoy vemos Como muchas empresas Al no haber Tantos recursos A nivel petrolero Y además Si le sumas La pandemia Las sanciones El bloqueo económico Que rebajó Los ingresos De nuestro país Obviamente Se vieron en necesidad El CENIAC Apretar Hoy en día Cualquier empresa Antes de ser Contribuyente especial Era para Determinadas empresas Determinados rubros Y empresas grandes Ahorita Cualquier empresa Pequeña Listo Contribuyente especial ¿Para qué? Para que cada 15 días Estén reportando El impuesto sobre la renta Y otros tributos De manera tal De tener liquidez rápida Igualmente El tema de ejidos El tema de terrenos Todo eso Lo están anclando Al petro En diferentes partes De Venezuela Igualmente La C urbano Igualmente Y no te extraño Por eso le digo Que en tema de electricidad Y de agua Eso probablemente Venga en algún momento Entonces Esa necesidad De voracidad fiscal También ha impactado A los comercios Que a su vez Los costos De sus productos Allí va El tema de la gasolina Antes Antes aquí Nunca se pagaba gasolina Llena un tanque De un carro 20, 30 dólares Ese costo ¿A dónde va? O el dueño De un negocio Que tenía una 20 Pan dulce Tiene que gastar Gasolina en su camioneta ¿Eso va a qué? Al pan dulce A la catalina Al cambur A los tomates A todo Porque nada más Se imagina Alguien en Caudare Que se eche un viaje Para mercabar A comprar tomate Cebolla Papa Y esas cosas Le va a inyectar Por eso es que Hoy en día Negocios Por ejemplo En Caudare Que tienen que trasladarse Muchísimo A Barquisimeto Vemos unos costos Allí Interesantes En su estructura Ahora bien Elisaú La persona que nos está viendo La que nos está escuchando Dicen Economía Y de una vez se va Al aumento de sueldo Bueno pero es que mira Si estamos ganando apenas 5 dólares Que no estamos ganando nada Ellos ven la economía Es en el sueldo Y el sueldo Al igual que en esa oportunidad La economía venezolana Parecía haber tomado Un segundo auge En ese entonces La gente decía Van a aumentar Ahora sí Parece que sí Y no solamente la gente La vicepresidenta de la república De Elsie Rodríguez Dijo En horas Y todavía las horas En 10.000 horas Van contándose Estaba Ingresando a Google No sé si me lo responda Así tan sencillito No Si Google responde todo Pero hay que buscar bien Aquí está Le pregunté a Google ¿Cuántas veces ha aumentado el salario Nicolás Maduro? No me lo dice así Tan 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 rápido ¿No? Pero ¿Es la solución A aumentar el salario Daniel? No Aquí hemos visto que no Aquí hemos visto que no El presidente Hugo Chávez ¿Cuántas veces no aumentó el salario? A veces lo aumentaba en marzo En mayo Y luego como 2 o 3 veces más Aquí ha habido años Que se ha aumentado 4 Y hasta 5 veces El salario Y se ha visto que esa no es la solución No es la solución Entonces por eso A mí cuando me dicen No Que hay que aumentar a Google el salario Si está bien Pero esa no es la solución Porque cuantas otras Es un déjà vu Y era lo que siempre Hemos dicho esa palabra acá Acá son déjà vu Obviamente Si me enfocan Exacto Si Tienen déjà vu Toda la política venezolana Todas las medidas económicas Son medidas que también Se han aplicado en el pasado Y lamentablemente Por una razón U otra No han funcionado Por eso Usted cree que le aumenten Ahorita el primero de mayo O ahorita en marzo En verdad va a solucionar Va a paliar la situación Un mes Dos meses Ajá Y luego otra vez Iremos aumentar el salario Cada dos meses Y eso no es sano Porque aquí lo hemos hablado Es que se aumenta el salario Y va a aumentar todo Claro Porque así ha pasado en Venezuela Es así Pero es un mito Daniel Porque igual las cosas aumentan Sin aumento de salario Igual aumentan Por eso yo digo que es un mito Que muchos empresarios Que muchos sectores económicos Se agarran de que Me aumentaron el salario Tengo que aumentar yo todo Y entonces Porque cuando no hay aumento de salario Las cosas siguen aumentando Me acabo de Esa empanada que le dije Me costó 27 bolívares Ni siquiera un dólar Porque ahora cuando te venden en bolívares Te venden como hemos dicho Te venden un poquito más caro Pero si tú le apareces con el billete mágico Ahí si te lo dejan A pesar de que el billete mágico Está en 24 bolívares y algo Es decir Tú pagar con bolívares Es un castigo Para el venezolano Conociendo nuestra moneda De curso Nacional Curso Nacional y Legal 0414 555 9696 Es el teléfono de contacto Para que usted también Interactúe con nosotros Empezamos hablando de empanadas Y de economía No, empezamos hablando de huevos No, yo prefiero decir que de empanadas En vez de diciendo de huevos Empezamos con los huevos Que están viniendo hoy en día De 6 unidades Por eso Eso es parte de la economía Del venezolano Por allí podemos ver La economía del venezolano ¿Quién se puede comer hoy en día Una empanada a un dólar? ¿O cuántas veces? No quién Porque quizás muchas personas lo puedan Pero cuántas veces se puede comer Una persona Una empanada a un dólar Usted todos los días No, mentira Yo iba con intención de comprarme Tres empanadas ¿Y cuando le dijeron un dólar? No, cuando me dieron 27 Metió el freno Yo tenía tres dólares Yo tenía 75 bolívares 76 bolívares en la cuenta Del Banco de Venezuela Y dije Está en 24 Por 3.75 Cuando me hice en 27 Por 3.81 Me desbarajotaron Y no me iba a poner a esa hora Porque Yo he dicho que yo no tengo bolívares Pero si tengo criptomonedas Y no iba a ponerse al menudeo Mañana está la ponerme a vender ahorita Espera que Binance Me mande la broma Un comprador O sea, no me iba a dar chance Porque tenía que venir a hacer el programa Entonces En ese sentido Daniel Me desbarajotó Que esa señora Porque no estamos hablando De los grandes comercios Te aseguro que es una persona Que no paga impuestos Te aseguro que es una persona Que no paga Sea urbano Que no paga electricidad Que no paga agua Que no paga patente y comercio Que no paga publicidad Entonces Estamos en una sociedad Hoy en día Que favorece La economía informal Porque A los que tienen un negocio O tienen O forman parte Del sector formal De alguna empresa O comercio La voracidad fiscal Es demasiado Yo veo con preocupación Como hay autoridades Que cuando hacen algo Se vanaglorian Dicen No, es que estamos haciendo Mucho con poco Y tal Hermano Quítele la recaudación De impuestos A una alcaldía No puede hacer nada No puede hacer nada Se va a sacar Ese alcalde Ese gobernador Ese Va a sacar la plata De su bolsillo Para ponerla No, no Entonces al final Ellos están gerenciando Nuestro dinero Cuando uno paga El impuesto sobre la renta Que por cierto Ahorita viene el 31 de marzo Y en el caso De los negocios Cuando una panadería Cuando una venta de repuestos Etcétera Paga Mensualmente La patente y comercio Yo veo con preocupación Como hay gente Que se va en la gloria De que está haciendo demasiado Hermano Esa es nuestra plata Hermano Esa es nuestra misma plata Mira Aquí nos escriben El 0414 Que el economista Tony Bosa Explicó O Él decía Que el sueldo Había que indexarlo Él tiene ya Él presentó Él es diputado A la asamblea nacional Tenía un programa En Venezuela La de televisión No sé Si aún Lo tiene Lo conserva Ese programa Se llama Bosa con Valdés Si no me equivoco Porque es Tony Bosa Y es el otro Que es Valdés Que no me acuerdo El nombre Ellos estuvieron aquí En la casa sindical De la calle 40 Con avenida Libertador Bueno La que está detrás De la avenida Libertador Y ellos Andan recorriendo El país Con ese tema De indexar El salario Una propuesta Que él mismo Dijo Que la presentó Hace año y medio Hace un par de años A la comisión De economía Que preside Jesús Faría Y esta no ha sido Discutida No No ha sido Valorada Es una cruzada Que ellos están Haciendo Sin embargo No ha calado En los sectores De arriba Del gobierno Por así decirlo Pero indexar El salario Es simplemente Anclarlo Están utilizando Lo que nosotros Hemos dicho Anclar O lo que se ha popularizado Que es anclar Al Petro Lo mismo que dijo El presidente de la república Y que no se ha hecho Que ha sido una mentira Que lo ha ordenado Lo ha instruido Lo ha dicho En alocuciones presidenciales Y nada que ver Y nada Por ejemplo Yo le voy a decir ¿Cuánto vale el Petro Hoy en día? 60 dólares No, no Pero en Bolívar Ajá Alrededor de los 60 dólares Sábado 4 de marzo Valor del Petro Para la Vamos a ponerlo Para la compra Que siempre es el más bajo 1457 Bolívares Si yo digo 1457 Por el 30% Porque habían dicho No, era medio Petro Entre 2 Entre 2 El sueldo actual El mínimo Debería estar en 728 bolívares Y está en 130 ¿Qué viene siendo? Si yo divido Entre 130 5 El aumento Tendría que ser Para llegar al 35 5.6 veces más 5.6 veces más Es decir Un 600% Debería ser el aumento Cualquier aumento Por debajo Del 600% Estaría En contra De lo que supuestamente Era el salario mínimo En Venezuela Hace 2 años 30 dólares Porque hoy en día Tendría que ser más Porque ya 30 dólares Que tú comprabas Hace 2 años O hace 3 años En el 2019 4 años No son los mismos 30 dólares Que comprarías ahorita Pero fíjate que Seguiría siendo 30 dólares Si se hubiese anclado Porque el Petro Está alrededor De los 60 dólares Y es medio Petro Todavía estuviese En 30 dólares Pero insisto Eso fue en agosto Del 2019 Claro, claro Con 30 dólares En el 2019 ¿Cuántas cosas No ha comprado usted? ¿Cuántas cosas Hoy con 30 dólares? Entonces Realmente Es 30 dólares ¿Es el medio Petro La solución? Tampoco Tampoco lo es Porque al final Se te va a comer O sea Cualquier Solución De aumento de salario Se te va a comer El salario Todo lo que está pasando Alrededor de la economía Venezolana Entre ellos Lo que usted mucho Ha dicho Elisaúl La baja producción ¿Y qué pasa Daniel? Que eso ha desnudado También una realidad Nadie en Venezuela Vive de su sueldo De la administración pública O su sueldo De una empresa privada La gente ha tenido Que buscar Unas segundas opciones Incluyendo Obviamente Las remesas Y obviamente Disminuir La calidad nutricional Porque al final Estos problemas De ahorita No lo vamos a ver Tu organismo Se deteriora Pero se deteriora Poco a poco En unos años Es cuando vamos a ver A nuestros niños Que hoy Se están mal nutriendo Porque no es que están Desnutridos Sino mal nutridos En unos años Que tipo de sociedad Vamos a tener ¿Tú crees que un muchacho Con la barriga vacía Va a estar prestando Atención en clase? No Y así En muchas cosas más Un universitario ¿Cuántos amigos Y amigas No tenemos en la Fermín Toro Y la Yacambú Por ejemplo? ¿Qué tal es más pendiente De cómo trabajar De cómo reunir De cómo pagar Esas universidades Que en vez Estás estudiando Para un examen Yo cuando estudié En la UCLA Daniel Yo estaba pendiente Era de estudiar Yo no estaba pendiente De hacer plata Ni estaba pendiente De cómo voy a inscribir Que usted lo analizó Con la juventud Sentado detrás De las cajas De los bodegones Antes eran señoras Hoy es Los chamitos Los chamos Sí, sí Los jovencitos Y tú le preguntas Ah, tú estudios Sí, yo estudio No, pero ahorita Estoy congelado Correcto Muchísimas personas Están de eso Y eso congelado En verdad El Deportivo Lara ¿Cuándo vuelves a arrancar? El Deportivo Lara El año que viene Bueno, por eso te digo ¿Cuándo vuelves a arrancar? Por cierto, Daniel No vaya a nombrar Khalil Yusef No lo va a nombrar Ya lo nombré usted No vaya a nombrar Khalil Yusef Daniel, estoy profundamente Preocupado Por el estadio Farid Richa De Barquisimeth ¿Por qué? Ayer vi una foto Que ojalá La podamos mostrar Ya no la había mandado Daniel Increíble Cómo se perdió Esa grama Entonces al final Uno dice Bueno, ¿quién mantenía Esa grama? Era el Deportivo Lara Porque pareciera Porque desapareció El Deportivo Lara Y entonces la grama También desapareció ¿El Máximo de Vloria? No sé No lo he visto No lo he visto Horrible El Máximo de Vloria El Metropolitano Medio lo he visto O sea Y están jugando rugby Imagínense Entonces ahí están Tres estadios de fútbol ¿Y los tres son administrados ¿Por quién? Por Cerdínfula Vamos a hacer la pausa Yo creo, Daniel Y al regreso Yo creo que lamentablemente Cerdínfula Tiene que desaparecer ¿Por qué? Porque primero Es una carga burocrática Lo hemos analizado Segundo No ha mostrado Ser eficiente A las muestras Nos remitimos No, pero vamos a hacer la pausa Y al regreso Vamos a mostrar Cada uno de los estadios Y sea usted Quien Bueno De esa Visión De lo que está pasando En los estadios de fútbol De nuestro estado Lara ¿Dónde jugará La Academia Rey? En el Metropolitano Será La pausa Y regresamos La Academia Rey La Academia Rey La Academia Rey Regresamos Regresamos a Noticias Barquisimeto A través de Somos Televisión Y Somos 93.5 FM Recordamos que nuestro programa Se emite de manera simultánea Tanto en radio Como en televisión En el primer corte Hablábamos un poco Sobre el salario De Venezuela La economía Actual En nuestro país Y al final De ese corte Quedó el tema De Bueno La preocupación De los estadios De fútbol En nuestra Entidad Estadios de fútbol Que no han tenido Actividad En cuanto Al fútbol Profesional Por lo que había sucedido Con el Deportivo Lara Sin embargo El fútbol menor Si ha seguido Su curso En el estadio Farik Richa En el estadio De fútbol Del polideportivo Máximo Viloria Y bueno Estamos nosotros Investigando acá Acerca del estadio Metropolitano Porque ayer veíamos Que se estaba jugando Era rugby Y que no se estaba jugando El fútbol Y hacíamos la pregunta ¿Dónde va a jugar La Academia Rey Que es el equipo Profesional De la segunda división Del fútbol venezolano Que va a empezar Su andar En pocas semanas No sé O sea No sé Porque no he podido ver El metropolitano Pero el Farik Richa Daría pena Porque inclusive Muchos de ellos Si no me equivoco A veces transmiten Algunos juegos Por YouTube Más que pena Elisaúl La federación Lo acepta Hay canchas En peores estados Que este Pero es que De pronto Te pueden decir Bueno Pero es que Lo que no está Es verde Pero está planita El balón Rueda bien Que se yo La grama No lo sé Yo no creo Que esté así No lo sé Yo no creo Que esté así No lo sé No, no Yo te puedo asegurar Que no está así Este fin de semana Se jugó La Liga Unión Allí en el En el Farik Richa Y hay fotos De ese juego De la Liga Unión Enviaron una Enviaron una De esas finales De la Liga Unión Porque inclusive Estaba viendo El El Instagram De la Academia Rey Y decía Felicidades a nuestra Categoría sub 16 Por el título De campeón En la gran final De la Liga Unión Esta tarde En el Farik Richa Es decir La tarde de ayer Y la foto Es de ayer Entonces se estaba jugando En líneas generales La Liga Unión Allí ¿Cómo está el Farik Richa? Vamos a mostrarlo aquí En la pantalla De Somos O de Televisión El Estado En el cual Está la grama Del Estadio Farik Richa Al igual que El Polideportivo Máximo Villoria Yo te decía Elisa Bueno, pero es que Si no hay agua ¿Cómo? No hay agua Históricamente En el Máximo Villoria Siempre hay una pluma Mágica Donde ahí llega Agua siempre Este es el Farik Richa De Barquisimete Como lo pueden ver Es más Amarillo Que verde ¿No? Es que los otros Ni siquiera Llega verde No es que tampoco O sea, no hay verde De hecho Sí, por eso Unas pinceladas Allí Un Animal Print Ahí de De medio verde ¿No? Pero Son condiciones Realmente Deplorables De un estadio Que hace poco Se jugaba Primera División Y se veía En buenas condiciones Al menos Este es el sueño De esos niños Jugar a un estadio Farik Richa Así Es que Le sale mejor Jugar esa final En cualquier otro lado En las canchitas De la Academia Rey No sé Da igual Da lo mismo Porque antes Era Ir a jugar Al Farik Richa Pero en un Farik Richa En buenas condiciones Con gramita verde Aquí Y me disculpan La expresión Y A lo mejor Va a sonar ofensivo Pero prácticamente Es jugar En un potrero En un peladero Chivo Ayer me pasaron Una foto De un chivo Ahí en el Farik Richa ¿Se imagina Que alguien De la Azucre Tome una foto Desde arriba Desde el edificio De la Azucre Que está ahí Y tome una foto Del Farik Richa ¿A usted le está Dando esa idea? A mí me la mandaban Cuando yo estaba En Fundela Había una señora Que tomaba foto Y me decía Mira, así está El Farik Richa Y escribían Mira, lo están regando O sea, no lo digo Porque a mí A mí me lo hacían Cuando estaba malo Había una señora De la Azucre Que me mandaba foto Y cuando estaba bueno También me la mandaba Ahí sí tengo que agradecer Ya ni recuerdo Qué señora era Porque amiga mía No era Simplemente escribía Porque era una persona Preocupada Por lo que estaba sucediendo En el estadio Farik Richa De Barquisimeto Y le decía No, tranquila Ya estamos trabajando Ah, mira, sí Lo están regando Cuando estaban regándose Lo mantenía el Deportivo Lara Pareciera Entonces era lo único Que hacía Porque el Deportivo Lara Cuando terminó de jugar En noviembre No tengo la fecha Bueno, entonces Y el Deportivo Lara Que yo recuerdo Los últimos juegos Nadie se quejaba De la grama O sea que entre diciembre Enero y febrero El hecatombe Del estadio Farik Richa Y a esto se le suma El concierto Y todo comenzó Allí Se quemó Puede ser que ya Venía deteriorándose Puede ser Pero después del concierto Fue que Que se aceleró Quizás el proceso De descomposición De la grama verde El Polideportivo Máximo Villoria ¿Cómo está El Polideportivo Máximo Villoria? Horrible También La cancha La cancha La cancha De fútbol Sí, hablando De la cancha De fútbol Hablando De ese rectángulo De juego También De manera Estrepitosa Se ha Colocado Amarillo Es un campo De fútbol Amarillo Quemado Probablemente Falta de agua ¿No? Sin embargo Es lo que digo En el Máximo Villoria Siempre ha habido agua No sé si Es el motivo No, no Esa foto Esa imagen Es Lapidaria No, increíble Lapidaria Aquí no No hay Para donde esconderse Tiene esa sombra Que está ahí Mira, ahí van La pista de atletismo Sacando la cara ¿No? Obviamente Ahí vemos a los niños Imagino que haciendo Sus pruebas de fondo Entrenando En las diversas En los diversos clubes Que hacen vida Ahí en el Máximo Villoria ¿Cuál será la respuesta De Cerdínfula Ante esta situación? Agua Daniel, pero fíjate Si tú creas Un servicio Desconcentrado Solo Solo Exclusivamente Para administrar Las interrelaciones De fútbol Que hasta el momento Nada más La hemos visto Que están administrando El Farid Richa El polideportivo Máximo Villoria La cancha de fútbol Y el estadio Metropolitano De Caudares Hoy en día Ninguno de los tres Está en buen estado Ni siquiera En regular estado ¿Qué tiene que hacer? De verdad Presentar la carta De renuncia De verdad Antes de llegar ahí ¿Qué dirá? No, Daniel El secretario Educación Cultura Y Deportes Y Recreación El Gamer El Catrip Tiene que decir No, mira Yo creo que Cerdínfula Hay que volverla a fusionar Con fundela Con idel Hoy en día No, hoy en día Es con fundela Por eso Suprimirla Y suprimirla Y anexarse la fundela Porque es que No, pero es que Usted no sabe por qué Si yo le estoy diciendo No, es que no El agua la estamos priorizando Para la comunidad Las razones que sea Bueno, entonces Con más razón Para que va a existir Un servicio De instalaciones de fútbol Si no lo tienes como prioridad En tu gestión Suponiendo que la razón sea No, es que no hay agua Bueno Si tú no puedes garantizar Camiones cisternas Para regar Esos campos Entonces Para que tú tienes Un servicio De instalaciones De fútbol Carece de total lógica Entréguenselo Un privado A ver Si lo quiere agarrar El parque negrura Si lo hicieron No, si hay quienes Quieren agarrar Si hay privados Por supuesto Que si hay privados Que quieran agarrar A eso me refiero Oh, vamos a entregar El Fari Richa A un privado Para que lo administre Vamos a entregar Al metropolitano Un administrado Para que lo A un privado Para que lo administre Vamos a entregar La cancha de fútbol Entonces Para que va a existir Cerdínfula Yo creo que llegó El momento De tomar Una decisión En algo Que no No ha funcionado Y a mi parecer En lo particular Digo que no va A funcionar Pero como Como se toma Una decisión Por un mal momento Que se está pasando Tres Tres males momentos No Pues estamos De tres instalaciones Un mal momento En tres instalaciones Daniel, pero ¿Cuánto crees tú Que vas a gastar? ¿Es más caro Mantenerlo Que volverlo Nuevamente a poner? No, nunca Siempre es más económico Mantenerlo Entonces al final Termina siendo Un saco roto Claro, pero fíjate Es que así Como le está pasando A Cerdínfula Le pasan a todas Las instituciones Y te vamos a eliminar A todas las instituciones No podemos eliminar A todas las instituciones Porque tienen Un mal momento En este caso Tienes Quien aguante En este caso Es Fundela En este caso Es que la tiene Fundela no se encarga En la infraestructura Deportiva ¿Para qué tú vas a tener Alguien que se cargue En la infraestructura De fútbol O es que acaso El fútbol No es deporte El fútbol Es el fútbol Hermano El único país Que tiene algo Para administrar Solamente Las instituciones De fútbol Es el Estado Lara En Venezuela En Venezuela no existe Ah porque tú me dices Que fuera algo exitoso Tú dices Ah bueno No Tiene la razón Después de usted ver esto Usted considera Que es una experiencia exitosa ¿Quién se va a querer copiar Ese modelo? Que sea La misma audiencia De Noticias Barquisimeto Que mencione Pues si es necesario Contar con Con una institución Con un servicio Dedicado a las instalaciones De fútbol Díganme Dónde va a jugar La Academia Rey A ver Cuál instalación Se va a salvar De fútbol Porque si va a jugar En el Fairy Richa Va a salvar El Fairy Richa O tiene que salvar El Fairy Richa Claro Pero si la Academia Rey Hace eso Fíjate Está buena Esas imágenes La de Si la podemos pasar Las imágenes De la silla Pero sin Lo de arriba Mira ahí La grama estaba Verde Estaba verde Al menos Donde no está En la silla Se veía verde Ahí se ve verde 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 Entonces La plata Que recogieron Por el concierto La reinvirtieron En la propia grama Porque eso es lo que se llama Una victoria pírrica Cuando Pirro ganó Las victorias Pero le dijeron Uno de los generales Dijo Bueno Pirro Otra victoria Como esta Y habremos perdido La guerra Entonces tu puedes decir Que el concierto Fue un éxito A nivel de De personas Que asistieron A nivel de Cristin de Clario Pero Me parece Que hoy Podemos catalogarlo Como una victoria pírrica Haber alquilado El estadio Farid Richard Para este tipo De concierto musical Sin tomar Las previsiones Correspondientes Porque esto exige Alquilar estadios Para eso es normal Lo que no es normal Es no proteger La grama Porque yo te decía Eso pasa en todas Partes del mundo Lo mismo pasa Con el rugby El rugby También se juega En los grandes estadios Del mundo Acá Están jugando rugby En el metropolitano Pero están cuidando La grama Están pagando Lo que vale Para poder tener El mantenimiento No No está pasando Entonces un estadio Pero no sabemos Si están pagando El rugby o no Porque imagino Que estarán pagando En la cuenta De Cerdínfula Allí estará Cayendo la cuenta La plata Los alquileres Igual que el concierto De Cristian de Clario Tú debes revisar La cuenta de Cerdínfula Y ahí debe estar el pago Que hizo ese concierto musical Pero no se está usando Para la grama Bueno pero Tienen que rendir cuenta Por lo menos Ante su jefe Pero no se está usando Para la grama Miren como están Las gramas No, impresentable Impresentable Se va a jugar así Fútbol profesional En Lara Está bien O sea están dando Las gracias Que no está El Deportivo Lara Entonces Es que la gente cree Mucha gente cree No, murió el Deportivo Lara Ah, listo No pasa nada No pasa nada No Rompe toda la estructura Porque estamos en un fútbol En el que se construye De arriba hacia abajo Cuando en otros deportes Y en otros países del mundo Ahí vemos las imágenes De las sillas Para el concierto En el Farid Rich Si quitamos los generadores Lo que hice el recorrido Por las noticias más destacadas Podamos observar un poco más Que debajo de esas sillas Se palpa Se palpa Se ve Que está verde Daniel ¿Cómo la ve usted ahí? Verdecita Por lo menos Lo que se puede observar Y este concierto Fue hace que Tres semanas Elisaúl No hay protección No hay En el piso El primer error No hay ningún tipo de protección en el piso Las personas allí sentadas Bailando Montándose en la silla Orando En la plena arquería De la arquería este Es esta Hacia la sud Y mira Yo veo eso más o menos verde Claro En comparación como está ahora En comparación como está ahorita Y este concierto fue Insisto Hace Menos de 20 días Ahí yo la veo bastante bien La grama Entonces Tanto que se criticó A Henry Falcón Tanto que Incluso nosotros Históricamente Que el metropolitano Todavía está sufriendo De eso Del Lara Top Festival Y cuantos no han criticado A Henry Falcón Y hoy hacemos lo mismo Que se criticó De el ex gobernador Del estado Lara Que pasó con el metropolitano De Caudare Ojalá Cerdínfula Nos dé una respuesta De lo que está pasando Con cada uno De los estadios De fútbol De nuestro estado Lara Y no es una respuesta A él y Saúl A Daniel No, no es una respuesta A nosotros Es una respuesta A todos ustedes A toda la audiencia Tanto de radio Como de televisión Que Bueno Al ver esto Dice Bueno Pero entonces ¿Qué se está haciendo ¿Cuál es la gestión Que tienen? ¿Qué de verdad Están haciendo ellos Preocupados por el deporte O por las instalaciones deportivas? Ni siquiera por el deporte No se preocupen por el deporte Pero esto es una instalación deportiva Y es lo único Que tienen que hacer Mantener Estas tres Instalaciones Es que ese es el tema Es lo único Que tienen que hacer Porque tú me dices Ajá El instituto de deporte El IDEL Bueno De cincuenta y pico De disciplina Es Es inmerecido decir Que las cincuenta y seis Deberían estar todas bien Y deberían estar todas Marchando bien Pero obviamente Hay una realidad Y hasta el mejor cazador Se le escapa una liebre A Omar Vizquiel También se le han ido Rolling por debajo De las piernas Se le mete en la camisa En la camisa Es normal Que de cincuenta y pico De disciplina Hayan tres Cuatro Que van con una pata Coja Bueno Ok Vamos a solucionar Pero algo que solamente Se dedica al fútbol Y a Y a esas tres instalaciones No puede ser Porque está fallando El cien por ciento Yo creo que es el agua Igualito el agua Es responsabilidad de quien No No de Cerdín Pero es de la gobernación Del estado Y al final Cerdín Es una institución Que pertenece A la gobernación Y Daniel Y yo te diría Más allá Ni siquiera Cerdín Más allá De rendirle cuenta Al Pueblo Barquisimetano Es al gobernador Del estado Lara Un informe Técnico Le han presentado Así está el Faridrich Así está Y estas fueron las razones Que causaron Que hoy Este así el Faridrich El Faridrich Estas son las condiciones Primer trimestre del 2023 Aquí está Y cómo está el polideportivo Y cómo está el estadio Metropolitano De Cabudare Tienen que presentar Un informe Sobre las causas Que conllevaron A esto ¿Para qué? Para que el gobernador Pueda tomar decisiones Es que el Deportivo Lara No le hizo mantenimiento No le hizo nada El Deportivo Lara Tal Usted sabe Que Khalil Yusef Ese no estaba pendiente De nada Verá el gobernador Si se come Se cuenta Pero tienes que darle La oportunidad De que se come Ese cuento o no Lo que tienes Es que presentarle La cuestión Que diga algo Eso es lo que yo pienso Que diga algo De lo que está pasando En cada una de esas A ver Y que ojalá La respuesta sea No tranquilo Vamos a probar La oficina de planificación De finanza De presupuesto Tal No listo Vamos a probar Tanta plata Para recuperar ¿Quién está jugando ahí? ¿La recuperamos? ¿No la recuperamos? ¿La Academia Rey? Tal ¿Dónde va a jugar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a recuperar La Academia Rey? El tema está Y ahí si yo Lo comprendería Ok Vamos a suponer La Academia Rey Asume el Farid Richa No, si está bien Yo le voy a meter plata Van a seguir Prestando el Farid Richa Para finales Del Estadal No sé qué Del Estadal Plus Van a seguir Prestando el estadio Para las finales De la Liga Unión Para la inauguración De no sé qué De no sé qué Que también tienen su derecho Pero la Academia Rey Va a decir Pero ya va Yo soy el que estoy poniendo la plata Bueno Pero es que la Academia Rey También es categoría menores Deberían decir Sí, sí Bueno Sí Esos son los temas Que se presentan Porque yo le meto plata Para que todos los fines de semana También sigan Haciendo cosas Y si alquilan otra vez Para otro concierto Tienen que tener cierta seguridad El que vaya a meter plata A la Academia Rey El Deportivo Lara Yaracuyano No lo sé Tienen que tener también Seguridad jurídica De que Epa, la plata que yo voy a meter No es que después Te hagan algo en loco Y van a empezar Alquilar eso otra vez Otro concierto Van a empezar Alquilar eso Para otras cosas O le van a dar rosca A los estadios de fútbol O van a meter entrenamientos En la mañana En la tarde No Lo que sí es que No puede decir ahorita No, es que se está usando mucho No lo sabemos No ¿Y cómo dicen eso? No lo sabemos Pero no, no, no Aquí hay interacciones deportivas Donde los clubes Están por encima De las selecciones Claro ¿Quiénes están dando De uso a las interacciones? Los clubes Pero no es el caso del fútbol Usted lo sabe Claro Ah, no Está entrenando el Deportivo Lara En el Feri Richa Pero es que tú no sabes Quién puede estar entrenando ahí Que hay manera Se están haciendo que hay manera Bueno, pero ya Eso es otra cosa No, no, pero Eso también puede ser Pero es que ya Eso es otra cosa Por eso le digo Pero es que no pueden decir No, es que está el Deportivo Lara Está la Academia Rey Está el Unión Deportivo Lara Está no sé quién Está el otro Que está haciendo física Está Porque no está pasando Si está pasando Está pasando con cosas Totalmente Fuera De lo Orden profesional A eso me refiero Porque hoy en día No está la actividad Como en aquella En aquellos meses Del año pasado Hacemos la pausa Regreso mucho más De noticias Barquisimeto Muchas de las personas No dicen No hay agua Para el pueblo Va a haber agua Para regar las gramas Escriben acá 0414-5505-9696 No, la gente entiende Por ejemplo La Plaza Bolívar Está bonita La de Barquisimeto La de Caudare También está muy bonita Lógicamente La gente Tiene que entender Que Para los espacios públicos También tiene que haber agua Además Además Se supone Que esa agua No necesariamente Debiera ser agua potable Porque no es la misma El agua Para el consumo humano Que el agua Que tú puedas usar Para Para regar Este Unas matas Que obviamente Mientras mayor calidad De agua sea Mayor obviamente Es la respuesta Sin embargo Por ejemplo Ni soñar entonces Con que algún día Vamos a tener El parque del este bonito Si Si no Y eso Las lomas Te acuerdas Que usted se lanzaba Por las lomas Del parque del este Ni hablar del parque del oeste Y bueno Y si así vamos Todos los Pero entonces Ahí es cuando uno dice Y como uno va Al Barquisimeto Golf Club Y eso está verdecito Y eso si es verdad Que es grama parejo Y usted ve el fairway Ve el green Y lo ve todo Parejito Una muestra más De que La inversión privada La inversión privada Funciona Y sin ir muy lejos Como está el fútbol La cancha de fútbol En el luce En el ítalo En el madeira Aún No, no lo sé Si casi está una Aún En los leones Yo he visto Que están sembrando Grama parejo O pregúnteme Como está la grama De los farmatodos Esos jugadores Invierten primero en grama Que en comprar medicamentos No, no Es así O sea Porque eso es una marca Pues Por así decirlo Bueno Es que usted Disculpa Usted entra en una casa Y que es lo que mira usted Primero El jardín Daniel Claro En la entrada Si la gente Si la gente ve un jardín bonito Una florecita Una grama Wow La primera impresión La primera impresión Es muchísimo El jardín de una casa Si tú Y te entras Unas matas Todo marchita Un puro monte Ya Te da Por más bonita Que usted tenga la casa Por dentro Pero si el jardín No tiene feo Deja mucho que desear Mira El pepito Todavía se habla El pepito Más grande del mundo Todavía la gente Anda en la calle Comentando Acerca De esa actividad Que contó Con la transmisión De Somos O de televisión Un despliegue Que realizamos El día Histórico Para Barquisimeto Para Iribarren Donde Se estableció O donde se buscó Establecer El pepito Más grande Del mundo Con Una certificación Del récord Guinness Que aún No se ha pronunciado Que aún No se ha dicho Hoy Se espera Que la presidenta De Cortubar Adriana Castellanos De unas declaraciones A horas del mediodía En cuanto A los siguientes pasos Que se deben hacer Para entonces Esperar Esa certificación Del récord Ahí en pantalla Vemos Al hijo del matador A César Matute Uno de los creadores Del pepito En su primer momento Llamado matador Aquí lo tuvimos El día viernes Declarando Muchas personas Me comentaron Sobre esa entrevista Gustó muchísimo Las anécdotas Que tuvo César Matute Con nosotros Acá en Noticias Barquisimeto Es el chibúo Ustedes ven ahí Que se está colocando El tapabocas Esta transmisión Estuvo en Somos Televisión Para el mundo entero Y también Fueron transmitidas Por acá En Televisión Abierta Más de 400 pepiteros De 60 locales Comerciales De ventas De comida rápida Al menos Me comentaban Que al menos Tenían que tener Unos 5 años De experiencia Los pepiteros Participantes Y también Con la asociación Gastronómica Del estado Lara Asogala También estuvo Leonardo Gastef Como invitado Pero que Mucha gente Es muy conocido En el mundo De los pepitos Como Leo Lomito Y Lomo Lomito Y lo mío Leo Lomito Y bueno También se dieron cita En muchos negocios También De emprendedores Gente Que viene Preparando pepitos De diferentes Formas Ahí habían Los pepitos Que se sirven Ahorita tipo Gourmet De lomito Queso Pecorino Y salsas Y habían otros Que preparan Sus Elaboraciones Con papitas Fritas Rayadas Que esa fue Al final La versión Que presentaron Se decía Que iba a ser Lomito Queso Pecorino Y salsa Y las tres salsas Terminó siendo No terminó siendo Carne de lomito Sino que Lo que se dijo Fue que era carne De ganso Y creo que carne De paleta Pero no ganso El animal Sino ganso El tipo de corte De res Que se llama ganso Terminó teniendo Papitas rayadas Terminó teniendo Jamón Terminó teniendo Queso amarillo Y al final No es el pepito Como lo conocemos Hoy en día Estaba sabroso Pero Yo no lo probé Usted lo probó Estaba sabroso Pero Te cenó el viernes Relajado No Si Buenísimo Pero Frío Si bueno Que es normal Daniel Hubo varias personas Ah que el pepito Estaba maluco Que no se que Y yo le decía Usted fue Era el record Del pepito Más grande del mundo O el record Del pepito Más sabroso Del mundo Y yo le dije Es impensable Alguien que fuera Al paseo Juan Guillermo Unibarren Creyendo Que se iba a comer Un pepito En los mejores Sitios De pepito Para mi Estaba sabroso Pero Por supuesto No Estaba Al momento De salir Duró dos horas Evidentemente Claro Lo de las puntas Imagínese Los primeros Treinta metros A usted le gusta la punta Los primeros Treinta metros Los primeros Treinta metros Imagínese Cuando llegaron Allá al final No no Pero es que Todo estaba frío Imposible que algo Estuviera caliente Porque la mesa Era una mesa de metal No era una parrilla No era la plancha No era la parrilla Entonces Obviamente Es normal Que el pan Estuviera frío Y que la carne También estuviera frío O sea A ver Más era de noche Si usted se no Y el frío Que había Daniel Pero es que A ti se te enfría Un pepito Ahí Puesto a los 5 o 10 minutos Ya está frío El pepito No va a estar frío Un pepito De dos horas Pero al final Para mi Eso es lo menos importante Lo importante Fue la experiencia Fue El evento Como tal Mucha gente Fue al paseo Juan Guillermo Uribarren A disfrutar Mucha gente Tenía curiosidad De cómo se iba a preparar Ahí vemos Cómo están colocando Los panes De aproximadamente Dos metros y medio Cada pan Que fue elaborado Especialmente Para Esta Este Para la implantación De este récord Y bueno Como 65 panes Daba la cuenta Aproximadamente Que tuvieron que colocar Para llegar a los 120 Pero luego Picaban Unían Para que entonces Quedara El pan Gigante De los 120 metros Me gustó Que la gente fue Disfrutó La gente pasó Una noche Amena No hubo alborotos Al momento De Ir a retirar El pan Un momento Que comió Dos veces Bueno Me imagino Que el vivo Comió hasta Tres y cuatro veces Pero No hubo El alboroto Pero no hubo El alboroto De que Se formó Algo allí Porque yo tenía Que buscar el pan Eso no No existió Eso me gustó De Lo que se vivió Esa noche Una noche Elisaúl Que lo agradeció Mucho Que lo agradeció Mucho El Larense El venezolano Que no estaba Acá En nuestro país Que pudo ver La transmisión De Somos Televisión En el mundo entero Nos escribieron De muchas partes Del mundo Donde Se estaba Disfrutando Esta transmisión Donde siguieron Desde el principio A fin Lo que pasó Esa noche En el paseo Juan Guillermo Iribarren ¿Cuáles son los pasos Ahora Elisaúl Para entonces Lograr esta certificación Hay que esperar Que desde La alcaldía Del municipio Iribarren Envíen Toda la documentación Necesaria Claro Porque hay dos maneras Una Es con jurados Calificadores Bien sea presenciales O online Avalados por La organización Del récord Guinness A nivel mundial Como fue Por ejemplo Lo de La orquesta Más grande del mundo Que fue En el Tiuna En el fuerte Tiuna Como lo fue El evento Folclórico La agrupación De música Folclórica Más grande Del mundo Que en este caso Fue la gaita Azuliana Donde se obtuvo El resultado Prácticamente De manera inmediata De si se había Implantado O no En este caso No fue así No fue en vivo No fue Al instante Sino que Obviamente Se tiene que Enviar La evidencia Completa Llenado de Formularios Textos Imágenes Videos Todo La parte técnica Para que La organización Lo avale Lo certifica Y al final Puede decir Si se rompió O no Bueno No se rompió Porque se implantó O no se estableció Este récord Guinness Según la página Oficial Daniel Te dice que Luego de haber Enviado la evidencia Completa El tiempo Promedio Para ello Revisarlo Es mínimo 12 semanas Es decir 3 meses Claro Tu puedes Acortar Ese tiempo Pagando 650 dólares Tu le pagas 650 dólares A la organización Y ellos Te revisan La evidencia Completa En el lapso De una semana No hay apuro Si usted ve Que en una semana Dan Dictaminan Eso Fue porque pagaron 650 dólares Información Registrada Y oficial En la página De récord Guinness Apuro no hay Esperemos Esperemos 12 semanas Luego de haber enviado La evidencia Completa Ya el pepito Más grande Del mundo Lo tenemos Y bueno Pero se buscó Hacer un récord Guinness Claro Lo que no se tiene Es la certificación Del récord Guinness Ya lo teníamos Y ya lo teníamos Los 109 metros De hace 10 años Que hizo Asogala Junto con Pro Inlara En el parque Arena Ferial O sea No es que Ahora si tenemos El récord No Ya lo teníamos 109 metros Bueno Bueno Pero se implantó Uno nuevo Por eso Pero ya lo teníamos Claro Lo que no tenemos Lo que no tenemos Es el récord Guinness Tenemos ahora El pepito más grande Del mundo De 120 metros Con 32 centímetros Y ya lo teníamos Antes Con 109 metros Hace 10 años ¿Cuántas veces lo va a decir? Ya le estoy diciendo Que sí Lo volvió a repetir Claro Pero le estoy diciendo Que sí Ya lo teníamos Sí Ya lo teníamos Le estoy diciendo Mira El ingeniero Antonio Menuto Me dice Muy buen evento Saludos amigos Yo dos pedazos Dice el ingeniero Antonio Menuto Ajá Pero ahí me dejó Sigue el mío Perdón Amigo No había ningún Representante De los récords Guinness Bueno Lo que acabamos De decir Exacto Tienen que enviar La evidencia Completa Habrá un ingeniero Ahí con una No Se lo acabamos De decir Que tomaron medidas Ahí está usted Mira Entrevistando Al alcalde De De Iribarren Luis Honar Reyes Flores Como su camisa Su suéter Su hoodies Lo menciona Es carota Ñema Y tajá Ahí me preocupa Que todavía Haya gente Repitiendo Caraota Ñema Y tajada Dele volumen Dele volumen ¿Cómo va a ser ¿Cómo va a ser ese proceso Para que ya siga su paso Alcalde? Bueno Se ha dejado constancia De todo el proceso Se viene levantando Un informe Desde la organización Con la participación De los chefs De los cocineros Y por supuesto Y por supuesto También del tamaño Se va a constatar Lo largo De este pepito Se van a realizar Los pasos Para consignar Toda la documentación Y que ellos Después Un tiempo Prentorio Puedan Oficializar Y reconocer Que efectivamente Ha sido El más grande del mundo ¿Cuál es el que más Le gusta a usted? No Yo Es mixto Pan tostado Salsa Y un poquito De maíz De salsa maíz Usted lo dice Como si cocinara Claro Yo hago pepito Los van Ahí está Listo Y los niños No mienten Dice Gracias Alcalde Del municipio Iribarren Luis Además de esto Estaba Carota Ñeme y tajá También Carota Fueron Reconocidos Allí en el paseo Juan Guillermo Iribarren Para mí Eventos que Que hacen falta En nuestra ciudad Más allá De que acá Se buscó Fue El reconocimiento Del récord Guinness Que aún Todavía Se espera Pero son Eventos Que Se vio Ese día Que bueno La La comunidad Quiere La comunidad Asiste La comunidad Va Las personas Disfrutaron De una buena Noche Allí en el paseo Juan Guillermo Iribarren Que también Está ávido De actividades En esta área De nuestro municipio Iribarren Un Juan Guillermo Iribarren Que Ha recibido Eventos Ha recibido Actividades Pero que Venía De un bajón En cuanto A las Actividades Si Si Y además Hubo mucha gente Familiares De la gente Dueña De los locales Comerciales Familiares De Muchachos Uno A las personas Que me encontraba Que me saludaban Me decían Hola Hola Elisa ¿Cómo está? Y Daniel Bueno Ya está Mira Este Y eso No es que El hijo de ella Está cocinando Ahí y tal Entonces Los que fueron Muchos fueron Por Motus Propio Pero otros Una buena Parte De los que fueron Era porque Estaban Eran familiares De las mismas Personas Que allí Estaban Cocinando O preparando El pepito Más grande Se sentían Orgullosos De tener El familiar Allí En este hecho Histórico Del pepito Más grande Del mundo Lo decían Lo escribían Nos los enviaban También a través De la plataforma De videos De youtube De el orgullo Que sentían De que Estuviesen allí Un primo Un hermano Un tío Una mamá El papá El abuelo Pero cualquier familiar Y eso Era motivo De orgullo De estar En este Evento Del pepito Más grande Del mundo Mira esto Mira Ahí está Mucha gente Que fue A vivir Este día Bueno Ahí estaban Repartiendo Los números Claro Hasta full No 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 Estaban Repartiendo Ahí estaban Como rifando En la tarima Hubo negocios Esos fueron Los que más Ganaron allí Los que montaron La gente Pepito Ahí del otro lado Porque obviamente Tú podías Consumir Pepito Mientras los otros 60 Creo que era Big Burger El que estaba Y ese como que no estuvo Entre los 60 Ese fue el que salió Ganando Si ellos estuvieron allí Pero Big Burger Estuvo entre los 60 Busque la lista No Hay una parte Donde estuvo Daniel Oviedo Con Adrián De las planchas Vamos a revivir Ese momento De donde Se está sacando La carne Para empezar A armar El pepito Más grande Más grande Del mundo El 0414 555 9696 Por ahí me llegaba Un mensaje Donde decía Que el pueblo No fue el que comió El pepito Que ya el pueblo Se había ido Y que no se comió Nada Muchísimas personas Comieron de ese pepito Yo lo observé Yo pude ver Que de allí Salían Todas las personas Con Con una bandejita Y su pedazo De pepito Y disfrutaban Niños Niñas Gente adulta 9 centímetros ¿Cuánto es? 9 centímetros O sea Pero es como Así Este fue el pedazo Que sirvieron De 9 centímetros Porque ellos mencionan Que 1300 Y algo de personas Consumieron pepito Entonces fácil Si tú divides 1300 y tanta Entre 120 metros Con 32 centímetros Que fue lo que midió Te da Una porción exacta De 9 centímetros Pero Es como usted decía El ancho Se veía Más ancho De lo normal Más allá de que Bueno el pan Si se veía normal Pero al final Si se veía Un poco Más ancho Vamos a revivir Este momento De nuestra Transmisión especial Para todo el mundo A través de nuestro Canal en YouTube Del momento De adrián Mavares En la plancha Allí donde Se estaba sacando La carne Que luego fue Al pan Para entonces Buscar Implantar O tener La certificación Del récord Guinness Qué belleza Y qué buen olor Se ve acá En lo que son Los plancheros Acá En Barquisimeto En el paseo Juan Guillermo Iribarren Ya están aquí Cocinando Lo que es La carne Que va a llevar Este pepito De 120 metros A pesar De que tenemos La protección Del tapabocas Es realmente Penetrante El olor De la carne De estos De este pepito Que va a llevar Son 200 kilogramos De carne Eso es importante Recordarlo Para ustedes 200 kilos De carne Cómo es el proceso De cocción Full Tiene que quedar Full cocido Para que quede Al gusto Del sabor Venezolano Marquisimetano Por encima De todo Ahora Ese buen olor De que viene Que le ponen Hermano Esa es pura Salsa inglesa Salsón Salsón Del venezolano El guaro O sea Salsa inglesa Es el secreto De esto Es el sazón De la persona Que estamos Cocinando acá Humor Eso se llama Humor Cuando la persona Hace con gusto Lo que trabaja Eso le sale muy bien Y eso Mira el olor Que estos muchachos Se están divirtiendo Claro Se están Gozando Estamos gozando Porque esto Es lo que queremos Que el pepito Se ha reconocido Como patrimonio Del estado Y que sea Un plato Típico Del estado Bueno Vamos a seguir Recorriendo Lo que es Los plancheros Acá En Barquisimeto Ya nos dijeron Salsa inglesa Amigo ¿Cuál es el secreto De ustedes Acá en esta cocción? Ponerle corazón Ponerle mucho corazón Corazón y pasión Corazón y pasión Usted se está divirtiendo Entonces acá Con esto que está Haciendo Éxitos para todos Aquí están Y veo Me llama la atención Adrián Que en casi todos Está un hombre Y una mujer También hay Dos hombres Puede haber Y fíjate La velocidad Con que estos muchachos Cortan la carne La velocidad Con la que cortan La tocineta Y bueno Aquí ustedes Pueden apreciar La carne Que va a llevar Este pepito ¿Qué le pone usted Cuando está cociendo La carne? Mire La carne buena Solamente sal Y pimienta Más nada Sal y pimienta Ahora ¿Y qué tanto Lo ayuda la tocineta? La tocineta Reza los sabores Ya porque la carne Tiende A ser un sabor Más neutro Depende También de la calidad De la carne Pero la tocineta Siempre realiza el sabor Le da ese toque De grasa Que a quien no le gusta La grasa Agradecido Grasa Grasa Por eso es que Los gorditos Somos el sabor Hoy en día Claro que sí Vamos a seguir Entonces recorriendo Lo que son Los plancheros Acá Y vamos a conversar Con uno muy famoso Con uno Que trabaja Si usted necesita Comerse un pepito A las dos de la mañana Usted lo consigue En Big Burger Juanma Bienvenido Somos Televisión ¿Cómo está? Big Burger En la avenida Lara Frente al Churú Merú Nunca cerramos temprano Métanse eso en la cabeza Nadie cierra Más tarde que nosotros Ahora Estamos preguntándole A cada planchero Cómo coce la carne Algunos nos han dicho Salsa inglesa Otros sal y pimienta Otros nos han dicho Que lo más importante Es ponerle corazón a esto Pero ¿Qué nos dices tú? Sí, primero Primero que nada Eso, la pasión Y nosotros tenemos ya 21 años haciéndolo Este mes cumplimos 22 Y ahí es que Nosotros decimos Lo hacemos con la misma pasión De hace 22 años Ahora, ¿Cómo cocinamos nosotros? Nuestro truco Nosotros no La salsa inglesa La alineamos Le llamamos la guasa guasa Y de verdad que parece Que gusta tanto Bueno, lleva por supuesto Soto cinética Y el pepito El truco es Aquí es que la carne Este muy limpia Este suave Que sea lomito En el caso Nosotros trabajamos Con centro de lomito Y nosotros no la zancochamos La plancha está bien cocida Y la tiras la carne La sellas Y luego Ella queda jugosa Por dentro No pierde su jugo Valga la redundancia La pica Y la monta sobre el pan Luego de ahí Que hay chumayonesa Pecorino Salsa de la que tú vayas Porque nosotros Somos famosos En nuestra salsa Tenemos ajo, maíz Queso chica sexy Tocineta A mí me han preguntado Epa, profe ¿Cuál es esa chica sexy? ¿Qué lleva esa chica sexy? ¿Cómo es eso? No te la puedo demostrar Porque no sería tan sexy entonces Pero es bien rica Es una mezcla Entre una tartara Entre Bueno Ella lleva pepinillos Una salsa Una combinación de sabores Espectacular Que explota Juanma Has sido Yo te quiero aprovechar Este momento Para felicitarte Porque además De los pepitos Lo has llevado A nivel nacional Incluso a nivel internacional O sea Estás presente En los grandes eventos ¿Cómo ha sido esa labor? Ese trabajo Que ustedes han hecho Para que el verdadero pepito Llegue a los eventos Bueno, vale Ha sido un trabajo De hormiguitas Como te dije Ya vamos para 22 años Y nosotros Desde el año 2007 Estamos en los eventos Y ahí Nos empezamos con el catering Y bueno Gracias a Dios Hemos quedado bien Como me decía Mi abuelo Hijo, siempre quede bien Y se te van a abrir Una puerta Así sea delantera Trasera Pero se te van a abrir Entonces Ese es el truco Quedar bien Hacer un producto de calidad Y bueno Y amar lo que haces Bueno, agradecido Entonces ustedes pudieron ver Apreciar Como están acá Cociendo la carne Que va a llevar Este pepito De 120 metros Nosotros seguimos En vivo Por Somos Televisión Noticias de Arquisimeto Con este récord Guinness Y más tarde El aniversario De carota Yema y taja Llévatelo Buenísimo Buenísimo Ya nuestro compañero Daniel Oviedo En esa oportunidad Desde la plancha Allí Al terminar El reporte Empezaron De una vez A unir La carne Para Entonces Empezar a armar El pepito Más grande Del mundo Buen día Si hicimos El pepito Más largo del mundo Ok Felicitaciones Alcalde Ahora volvamos A poner los pies Sobre la tierra Y regresemos A la realidad Escriben al 0414 555 9696 Buenos días Los estudiantes de cocina Pedimos Que nos den un certificado Por la participación Necesitamos que la alcaldía Nos den el certificado De participación A todos los estudiantes Y chef Que participamos En la elaboración Del pepito Me parece Interesante ¿De verdad que si? Bueno Fuegos artificiales Justo cuando se anunciaban Los 120 metros Con 32 centímetros Que midió Al final Este pepito Más largo Del mundo Suena más sabroso Más grande Del mundo Si, si, si Más grande Pero evidentemente El pepito Es largo Más que ancho Entonces No Para Y de paso Fue el colofón Que carota Yemi Ytajada Ytajada En su 42 aniversario Usted está regañando Ahorita a la gente Y lo dice Pero es que Lo dijeron demasiado Lo dijeron demasiado Por eso te digo Carota, ñema ytajá Carota, ñema ytajá Hay que poner La gente a ese plano Entonces Eso es lo mismo Con Pate palo Con chacao Chacaíto No, en chacadito Igual con Con pate palo Igual con Chacarao No, Chacarado Atlético Chacarado Y así pasa Con muchas cosas Buenos días 04145559696 Esas personas Ah no Esto es con el tema De la economía Que están escribiendo Por acá Por ahí Ví Daniel Pepitos a 2,5 dólares Pepitos a 4 dólares Pepitos gratinados En 5 dólares Que son los más Económicos Pero obviamente Un pepito En un sitio bueno Te vale 12, 13, 14, 15 dólares Que es lo que vale Actualmente Un pepito Que con esta actividad Lo que hace Es incrementar El valor Del pepito Claro Si estaba Sobrevalorado El pepito Que para mí Está sobrevalorado A partir del viernes Va a estar Mucho más Sobrevalorado Es decir Paradójicamente Se contribuye A la inflación Del pepito Porque ahora Te lo van a vender Más caro Mira la gran cantidad De personas Que acudieron a eso Del pepito Lo que le dice al mundo Es la hambruna Que hay en Venezuela Por Dios Que tiene Esa sí No tiene Por Dios Por Dios Que está diciendo Tiene absolutamente Nada que ver Daniel Mucha gente fue Como yo fui Yo nunca pensé En comer En ir por el pepito Es que muchísimo Conoco mucha gente Que fue A ver A ver A disfrutar de la actividad No es que fueron Para ambuciarse El pepito Habrá uno que otro Pero La gran mayoría Insisto Fue a la actividad Daniel Porque es que Fíjate Cuánto gastabas Tú en transporte Te salía más barato Comprate el pepito Por tu casa Si lo que querías Era comer Por eso digo Las personas que fueron No fueron únicas Y exclusivamente Nada más A comerse el pepito Fueron a disfrutar A acompañar la actividad 0414 555 9696 En verdad El espectáculo Muy genial Para hacer el reto Del pepito Lo mejor del estado Lara Lo único Una crítica constructiva Que la gente Estaba haciendo La cola Para recibir Su pedazo De pepito Y resulta Que empezaron Hasta a tirar Los tiques Allí Se volvió loca La gente Hubo personas Con alboroto Agarraron más tiques Si estaban Haciendo su cola Normal Porque los organizadores Hicieron eso De lanzar Tiques Es una crítica Constructiva Para que no Vuelva A pasar Escriben al 0414 555 96 96 6 Por eso Yo nunca creo En las exageraciones Todos los que fueron Comieron pepito Es falso O sea Hubo gente Que no Comió Buenos días Por la actividad Ellos lo vieron A través de Somos Televisión La mostaza Daniel La mostaza Le quita Rompe Con el sabor De cualquier comida Hoy en día Los pepitos Gourmet Luego de la evolución Ninguno Lleva mostaza Fíjate que El pan ahí De Big Burger Mencionó Que Ketchup Y mayonesa Ni siquiera Salsa de tomate Esta es Ketchup Y mayonesa Echarle mostaza A un pepito De verdad Rompe Con Con El sabor Que actualmente Se le está dando Porque fíjate El matador Mencionaba Que el lomito Sabe A lo que tú Lo sazones Al hijo El matador No le gusta Por ejemplo Hacerlo con lomito Sino con otro Tipo de carne Sin embargo El lomito Es mucho más suave Y es lo que Hoy en día Se usa Y si es Centro del lomito Mucho más suave Todavía Porque tú sabes Lo que es masticarse A veces le tiran 300 gramos De lomito O de carne A un pepito Y son 300 gramos Que tú tienes Que masticar La gente ¿Por qué? ¿Por qué crees tú Que a los adultos mayores No le gusta mucho el pepito? ¿Tú no ves que los pepitos Es para la gente joven? Porque es muy duro ¿Cómo tú pones a un señor De 70 años A masticar carne? Le compras un perro caliente Le gusta más la hamburguesa Porque es mucho más fácil De digerirlo Además Que hay que ver La cara A 300 gramos De carne A las 11 de la noche Eso es para no dormir Hay mucha gente Y un llamado A la reflexión también Hay mucha gente A las 2-3 de la mañana Después de salir De rumbear De hacer cosas Terminan en un sitio Metiéndose un pepito Con chuleta ahumada Con chorizo Con tocineta Con lomito Con pollo Te metes esa bomba Te puede dar Una situación Más de uno Le da un infarto Por mezclar alcohol Con tanta comida Nos escribe Franklin Tellería Buenos días Los felicito por su programa Del pepito De verdad Muy buenos Sus comentarios Acerca de esa transmisión Especial que realizamos En el paseo Juan Guillermo Iribarren Todo el equipo Humano y técnico De Somos Televisión Se desplegó Para poder llevarles Ese día Ese momento especial Ese momento histórico En nuestro estado Lara En Barquisimeto En el municipio Iribarren Esa transmisión La tienen ustedes En nuestro canal En Youtube Allí está completa Toda Para el que quiera revivirla Asimismo Las noticias Las pueden leer En nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com Vamos a hacer la pausa Al regreso Estaremos hablando De la vinotinto La vinotinto femenina La vinotinto sub-17 Que empieza Su concentración Hoy En el vecino estado Yeracuy Allí Ahí está su centro De alto rendimiento Allí estará La selección femenina Sub-17 Con todas las jugadoras De el exterior Que vinieron A esta concentración Con nuestra selección nacional Yeracuy Gracias por ver el video. De nuestra selección nacional durante estos últimos días han surgido rumores de unas noticias acerca del cuerpo técnico de Néstor Pekerman, un cuerpo técnico totalmente argentino y de cartel, que bueno, ha recibido ofertas del fútbol argentino para entrar en equipos como Vélez Arfil, por decir uno de ellos que el diario El Clarín, estaba nombrando que una de las personas que está en el cuerpo técnico de Pekerman, la mano derecha de Pekerman, podría irse al Vélez Arfil. Y así han empezado a surgir los rumores porque, bueno, el tema del dinero, el tema del fútbol, de cómo se está viviendo, pero por otra parte en el fútbol femenino se ha contratado nuevamente o se le ha extendido el contrato a la directora técnica, a Pamela Conti, con todo su equipo de trabajo. Se le va a dar un ciclo más a Pamela Conti para estar al frente de la selección nacional o de las selecciones nacionales femeninas para volver a ese sendero del triunfo que en alguna oportunidad nos llevó Deina Castellano. Esa jugadora que hoy en día milita en el Manchester City, que hoy todavía es una jugadora joven, pero que ya ha estado en equipos grandes del fútbol femenino. Bueno, queremos volver a ese andar de esa selección nacional femenina. Por eso a Pamela Conti, técnica extranjera, se le ha extendido su contrato. Técnico extranjero en el masculino, técnico extranjera en el femenino. Ambos todavía sin dar buenos resultados. Claro, ninguno de ellos. Porque Colochini en la sub-20, que no es Peckerman, pero fue puesto allí por ese mismo cuerpo técnico. De su equipo de trabajo. Y Pamela Conti, que no pudo clasificar donde otros técnicos sí lo habían podido hacer en los últimos años. Es decir, no ha sido la mejor de las experiencias con técnicos extranjeros. Pudiera, ojalá, encaminarse y enrumbarse. Ahora bien, ha sido el fútbol también víctima de todo lo que hemos vivido durante los últimos años. No lo sabemos. El deporte. Porque vemos que el Lavinotinto al menos ha tenido giras, pero en Medio Oriente. Tampoco es que ha jugado con grandes selecciones. No, pero fíjate, hay un tuit que indica contra quiénes van a jugar cada selección de Sudamérica. Y ninguna va a jugar con equipos grandes. Todos van a jugar con selecciones como Arabia Saudita, que va a jugar con muchas selecciones de América. Imagínate, Argentina, la campeona del mundo, va a jugar contra Curacao. Es Argentina, Daniel. Por eso, pero es que me estás diciendo que no ha jugado contra grandes equipos y ninguna selección de Sudamérica lo va a hacer, al menos en estas dos fechas FIFA. Claro, pero mientras otros estaban jugando el Mundial de Fútbol, Venezuela estaba jugando también contra equipos. O sea, ellos vienen de jugar con los mejores equipos del mundo. Al menos en estas dos fechas FIFA, ninguna selección de Sudamérica va a hacer partidos con otras selecciones importantes del mundo entero. Tal es el caso de la campeona del mundo, que va a jugar contra Curacao. Uno dirá, bueno, ¿y cómo la campeona del mundo acepta jugar un partido amistoso contra Curacao? Pero tenemos a la selección Sub-17, acá cerquita, lo tenemos aquí en el vecino estado, en su centro de alto rendimiento. Allí se va a estar concentrando esta selección nacional Sub-17. Y hay un alarense que está en el exterior, un alarense que ha hecho vida en estos últimos años en los Estados Unidos y fue citada al módulo de la selección nacional. Tenemos el video para que ustedes mismos vean, escuchen en la voz de Estalarense, que fue citada a la selección vino tinto. Y bueno, luego entramos nosotros con el comentario, el análisis y el debate de esta selección nacional Sub-17. Tengo 14 años, entreno con 3.18 y estoy convocada al próximo módulo de la Sub-17 de la Binotin. Hola, mi nombre es Amanda Villota. Tengo 14 años, entreno con 3.18 y estoy convocada al próximo módulo de la Sub-17 de la Binotin. 14 años. Amanda Guglota. ¿Nieta? ¿O sobrina? De nuestro compañero Guido Guglota, quien ayer en horas de la noche al enterarse de esta convocatoria nos decía sentirse muy alegre el amigo Guido Guglota por esta convocatoria de Amanda Guglota con 14 años. Ustedes escucharon allí, entrenen 3.18 en los Estados Unidos y estará entonces en la convocatoria de Pamela Conti. Esta convocatoria Sub-17 que trae a todas las jugadoras disponibles para Pamela Conti, jugadoras disponibles en el exterior o las que hacen vida acá en el fútbol femenino. Fútbol femenino que por cierto, por lo que se ve, va a perder a los dos equipos de Lara. Sí, al Madeira y al Deportivo Lara. 30 chicas en total fueron la convocatoria, entre ellas como mencionábamos, la larense Amanda Guglota, sobrina de Guido Guglota. 30 jóvenes que lucharán por un cupo, por ese módulo, por hacerse un nombre para que puedan ser tomadas en cuenta para los próximos eventos Sub-17. Un fútbol femenino que bueno, ha estado en mundiales, ha ganado eventos centroamericanos, ha ganado eventos suramericanos y que bueno, siempre ha sido en los últimos años, al menos en los últimos 7, 8 años, ha sido motivo de orgullo para nuestra nación. No vive las mejores horas en la actualidad, pero vemos con beneplácito como hay muchas jugadoras del fútbol femenino que están en otras ligas del mundo y están haciéndolo bastante bien. Entonces, es más, yo creo que pudiera haber más chicas jugando en ligas buenas siendo protagonistas que varones jugando también siendo protagonistas en cada una de sus ligas. Eso es fundamental. Es el primer módulo que hará esta selección nacional Sub-17. Es el primer módulo donde bueno, va a estar allí Pamela Conti al mando del módulo de la selección nacional que va a tener a esta larense Amanda Guglota. Veo los comentarios, empiezan la gente allí a enviarle éxitos, saludos, cariños a cada una de las muchachas que van a estar allí en esta convocatoria de la selección nacional. Muchos comentarios en el post de la Federación Venezolana de Fútbol. El director técnico es Vicencio Conti. Bueno, será familia de Pamela Conti. Eso se llama, si no me equivoco, nepotismo. Ojo, si el señor es bueno, está bien. No pasa nada. Pero hay que revisar, pues. Vicencio Conti es el director técnico de esta categoría Sub-17 que estará entonces en San Felipe del 6 de marzo hasta el 10 de marzo. Una semana completa tendrá esta selección para empezar el trabajo de esta selección nacional. En Femenino FBF ya allí habían publicado un video de lo que había dejado este módulo número uno de la selección nacional. La Binotinto Sub-20 también había cerrado un módulo de preparación el 3 de marzo con un partido amistoso ante Atlético Llara en el centro de alto rendimiento de Belio Hernández, también ubicado allí en San Felipe. Es decir, están trabajando las selecciones de fútbol de nuestro país, la femenina, la masculina viene ahora con un juego, la de Futsal está en España. Están haciendo módulos de preparación cada una de las selecciones de fútbol de Venezuela. Venezuela no han detenido su trabajo, no han parado de concentrarse, ni la femenina, ni la masculina, ni tampoco la de Futsal, que está entrenando en España, tanto con jugadores locales como con jugadores que hacen vida en el exterior. Hay apoyo para las selecciones de fútbol, mucho apoyo para las selecciones de fútbol. Más allá de que la Liga de Fútbol no pasa un buen momento. Muy mal momento pasa la Liga de Fútbol. Pero también he escuchado que hay rumores, que lo del ciclo de Néstor Pekerman, que ojalá sea solamente rumores, porque a poco tiempo de iniciar las eliminatorias suramericanas sería catastrófico que Pekerman no dirija ni un solo juego en eliminatorias. Sí, sí, por eso le digo. Y muchos rumores son los que hay en redes sociales que cualquier cosa puede pasar. Uno termina sabiendo a qué obedece esos runrunes, pero sería muy mal para nuestro país que al final de todo Pekerman salga, antes de comenzar las eliminatorias, que lo saquen los resultados. Pero no que cuestiones administrativas terminen sacando al técnico Néstor Pekerman. Que no vive aquí, que habría que preguntarle a él cómo se siente, si le han cumplido. A él le prometieron que iba a haber un torneo de reserva. Este año no va a salir ese torneo de reserva. Entonces pareciera que alguna de las demandas que exigió Néstor José Pekerman en la actualidad no se están cumpliendo del todo. Esos técnicos son muy profesionales y era lo que yo le decía, ese es el riesgo. Uno no sabe si inclusive hasta internamente dentro de la federación le estén haciendo la cama a Néstor Pekerman. Porque lo que yo le he dicho, aquí las federaciones siempre han estado acostumbradas a tener dominio sobre los directores técnicos. Y aquí lo decíamos, al entregarle la selección a Néstor Pekerman, olvídense que ese le va a estar haciendo caso a un directivo de la federación. De que convócame a este jugador, méteme a este jugador porque yo soy el agente. Y no, eso con Néstor Pekerman no existe. Va a ser más difícil. Puede existir. Tienen que inventarse y hacerlo de excelente manera. Pero anteriormente era común que usted veía lo que César Farías y el hermano Carlos Farías tenían como agente. Era lo que terminaban debutando con la selección. Eso lo hicieron aquí. Bueno, nos vamos, nos despedimos. De este lunes iniciamos la semana en Noticias Barquisimeto. Cuba contra Netherlands. Mañana. Contra Países Bajos. Mañana en Taiwán inicia el Clásico Mundial de Béisbol silenciado. Pero es el programa de mañana. Bueno, no, pero Daniel, ya es que hay que hablar de béisbol burreado ya. Y nadie lo... Normal, mire, es como si nada. Como que si no está pasando nada. Para usted, Daniel, para su burbuja. No, mentira. Si mi burbuja es usted, mi burbuja es casi que la misma. Así que no, aquí no le vamos a mentir a nadie. Clásico Mundial de Béisbol, Venezuela. Y la gente está hablando burreado de béisbol. Porque aquí en Noticias Barquisimeto no lo hemos hablado. Pero es que no pasa por eso. Pasa porque el Clásico Mundial de Béisbol pareciera que no es un mundial. Daniel, hubo mucha gente como el caso del Pepito más grande del mundo. ¿Cuánta gente no ha dicho que se enteró fue porque puso Somos Televisión el viernes en la noche y le apareció eso? Que aquí hubo mucha gente que se enteró del Pepito más grande del mundo fue después que pasó. Entonces, a eso me refiero. Con el Clásico Mundial de Béisbol es porque no le hemos dado el protagonismo al Clásico Mundial de Béisbol. Nos vamos. Será hasta mañana cuando nuevamente, Dios mediante, desde bien temprano estemos con todos ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!